La lucha te enseña muchas cosas, te da mucha experiencia de vida, te permite viajar, conocer gente diferente, diferentes culturas, te enseña valores, el compañerismo, el respeto, la deportividad. Es un deporte que aunque sea individual, te implica mucho el trabajo en equipo, el apoyo de los compañeros. El compañerismo es esenciales de deporte, porque solo puedes hacer tu trabajo, pero si no sientes el apoyo de tu equipo no es lo mismo. Y la verdad que el compañerismo que yo sentí aquí la primera vez que vine sin conocer a nadie fue espectacular. Mi primera competición internacional creo que fue cuando tenía 11 años o así, fuimos a un torneo en Francia y competí en Aleví. Me cogí primero en mi categoría. Sientes que estás representando tu país, tu familia está contigo, tu federación. Yo cuando estaba allí recibía vídeos de mi familia, aquí en el pueblo, en un bar, la gente viendo el vídeo en un bar, un deporte que normalmente tú sabes que eso no se ve en la tele, que no... Pues lo tenían allí como el fútbol, la pantalla puesta grande. Conforme iba ganando medallas y esas cosas, yo la mente que tenía desde pequeña era quiero más, quiero más, yo quiero una olimpiada. Y yo tengo los ojos puestos allí, pero se lo ha intentado. No sé dónde me puede llevar la vida, pero me gustaría también estudiar magisterio o algo relacionado con maya arte, arte dramático. Yo creo que el deporte en mi futuro tiene que estar. Es algo que ha estado en mi vida desde que yo era una criaja y yo creo que tiene que estar conmigo toda mi vida.